El Banco Central mantendrá una política monetaria favorable a la recuperación económica. Potenciaremos los ajustes anticíclicos y anticíclicos cruzados de la política monetaria para impulsar el crecimiento económico. El Banco está estudiando con el Ministerio de Hacienda cómo poner en marcha la compraventa de deuda pública, pero esto no significa que vaya a llevar a cabo una relajación cuantitativa. Más bien debe considerarse una herramienta para aumentar la oferta monetaria y para la gestión de la liquidez. Combinada con otras herramientas, creará un entorno de liquidez favorable para el mercado. En el foro de Lu Jiazui, Li Yunze, director de la Administración Nacional de Regulación Financiera de China, anunció varias iniciativas para impulsar el sector financiero. Asimismo, indicó que hará hincapié en la mejora de los productos de seguros para empresas tecnológicas y en el desarrollo de seguros de pensiones comerciales para una mejor gestión del patrimonio. La promoción de prácticas financieras sostenibles y la mejora de la evaluación de las finanzas verdes protegerán las industrias ecológicas. Shanghai pondrá a prueba nuevas medidas de apertura financiera, consolidando su papel de pionera en reformas financieras. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!